J-Fair, BMC Hoy he venido a pedirte Que me digas por qué de mí te alejaste Por qué de repente cambiaste Ya no eres la misma de antes Recuerdo que antes todo era diferente Nuestra relación era alucinante Para mí tú eres lo más importante Y porque te amo hoy tendré que abandonarte Daré a la vida porque me vuelvas a querer Volver a ser felices como en el ayer En mi vida siempre has sido la única mujer Sin ti a mi lado siento que voy a perecer Hace más de dos años me corté como un carado Sabes que estoy arrepentido y muy avergonzado Quiero ver tu sonrisa y que te olvides del pasado Lo pasado es historia, gente que mucho he cambiado Hoy tengo ganas de ti La falta que me haces me quiere destruir Necesito que vuelvas a estar cerca de mí Y me duele porque he tenido que partir Daré a la vida porque me vuelvas a querer Volver a ser felices como en el ayer En mi vida siempre has sido la única mujer Sin ti a mi lado siento que voy a perecer Te extraño Como me hace falta tu cariño Sin ti yo no sé lo que es vivir La vida no tiene sentido sin ti Quiero que me vuelvas a amar como al principio Que en las buenas y malas siempre estábamos unidos J.Ferm BMC De Panamá Para el mundo